Tú caminas por Madrid A son de mar Viviendo siempre pleno corazón Y cantas mil maneras de salir De la luz artificial Yo me caigo en brazos de la eternidad Y voy sembrando ganas a tus pies Con el afán de que esta vida en flor No se llegue a marchitar Y si abrázame esta noche Sin ruido de palabras Seamos horizonte Y vamos a parar el tiempo Abrázate a mí Ya no existe nada más Seamos solo beso Quizá Quizá Alguna vez me dé por confesar Que yo sin ti no tengo más que su Que el mástil que sostiene mi raíz Es tu columna vertebral Perdón Por mi tendencia a vagabundear Hay días que me queda grande el dos Que todo me parece multitud Y si abrázame esta noche Sin ruido de palabras Seamos horizontes Y vamos a parar el tiempo Abrázate a mí Abrázate a mí Abrázate a mí Y siga Más ábale De nombre Si Gracias.